Eh, la familia ha vuelto, aquí estamos, con el Máquina de New Records, con el Rodri, con el Seah, con el puto Pancho, el Vals, con el Ciro ahí eh, con el Scorch, el Rata Hoy noche de Halloween en Matas hay glamour, aquel que trilla pilla niño abre tu mochila Somos como 15, íbamos de Anonymous, a las 4 ya pa' casa se han agotado las pilas Tengo en la mejilla un tatuaje de tus labios, y otro en el corazón que reza nunca te vayas Sé que aún me quieren niña, me lo dijo un sabio, pues la vida es una mierda y te conformas con lo que haya Hoy toca salir, pues es noche de violencia, tranquila mamá, vuelvo a casa en ambulancia Sangre con dolor, chica en la nueva fragancia, y por cosas como esta soy reina la delincuencia Porque nada es lo que era, ni va a serlo, no tengo por qué haberlo vivido para contarlo Siempre que te veo me entran ganas de besarte, y canto para nunca tener que reconocerlo Mírame a los ojos, no me mires a las tetas, dijo la muy guarra echándome todas las culpas Ya sé que no sé nada, pero yendo así de puta, consigues quedar fatal, chica nadie te respeta Que somos de la sierra donde vuelan los cubatas, donde hacemos lo que sea para conseguir las latas Corremos como gangos delante de seguratas, no me toquen más la polla chicos, somos de las matas Entre la mala suerte y el pedo que te galfas, siempre comes hostias tronco que estamos de jaja Dos hielos en el vaso y de alcohol hasta las trancas, que aquí hasta el menos yo que lleva cristal en las gafas He seguido riéndole las gracias a la muerte, y por mucho que me mires chica no consigo amarte Aquí con dos cubatas sé que voy a tener suerte, y mañana me levanto para volver a encontrarte Soy el líder en la lista de morosos, y en la lista negra ya me tacharon en rojo No me gusta mi mundo, Dios ahí te he visto flojo, vengo siendo un cabrón ya desde mis tiempos mozos Quiero volver a verte guapa y no voy a parar, coca que sale de lata tranquila todo ha pasado No me mires mal, no ha salido lo pensado, alumbran tus miradas como faros por el hash Cuento con los dedos todos mis buenos momentos, y pido por los míos los mejores para siempre Repito mis errores para decirte lo siento, y escribo lo que siento, joder, pa' volver a verte Te miro a los ojos esperándome un te quiero, porque si fuera más fácil sé que sería el primero Doy todo lo que puedo por un momento sincero, que contigo fue bonito como casi todo aquello Con dos cojones Samuay te he visto de DJ, dándole desde joven como debe ser hermano Aquí me tienes nenes grabando la Baile Face, con suerte y mucha fuerza siempre dados de la mano Eh, pa' mi niña Hijos de puta Paile Face